Buenas noticias en el rebaño sagrado Regresa el conejito Brizuela a una convocatoria ¿Va o no de inicio? Ahora lo checamos Porque hay una baja importante en el once inicial de Ricardo Cadena Y esto abre la posibilidad para que el cone inicie Cadena se la juega, no hay más Hoy podría definir su futuro en el rebaño sagrado Vamos a revisar el posible once para el partido de esta tarde ¡Chiva! ¡Chiva! Saludos Chiva Hermanos, bienvenidos a la Nación Chiva Hoy el Guadalajara se juega prácticamente todo el torneo Y es un partido sumamente complicado Vamos a platicar de esto Pero antes, antes nos unimos solidariamente Y le enviamos un fuerte abrazo a Pavel Pérez y a toda su familia Porque desafortunadamente se informó del fallecimiento de su abuelito José Guadalupe Pérez Torres Un fuerte abrazo Vamos a ver, Pavel Pérez se mantiene en la convocatoria Vamos a ver si tiene participación o le dan descanso Sobre todo por el estado anímico del jugador Lo que es un hecho es que se mantuvo con el equipo Es parte de los jugadores convocados A pesar de que se le movió a última hora Ahora platicamos de ello Así que fuerte abrazo y que descanse en paz del señor José Guadalupe Pérez Bien, pues bueno, démosle vuelta a esta página Y hablemos de algo positivo para el equipo Que me parece que hay más cuestiones negativas que positivas Y este equipo tendrá que salir adelante Hoy se juega el pase Hoy se define prácticamente el trabajo Iba a decir del torneo Pero hablemos de la era de Ricardo Cadena Porque lo que pasó antes Eso de verdad queda para el olvido Este torneo se rescató a partir de que llegó Ricardo Cadena Y hoy se la juegan este equipo Hay una buena noticia Dentro de todo lo malo Hay una positiva Y es justamente el regreso del conejito Brizuela Que esta semana ya lo habíamos platicado Y había entrenado con el equipo Yo creo que no está al 100% Sobre todo físicamente Después de las semanas Que no ha tenido participación No podemos esperar que esté al 100% Justo antes de grabar este video Yo pensaba que no tenía posibilidades de iniciar Sin embargo, pues se ha anunciado una baja de última hora Y me parece que podría ir de inicio Ahora platicamos de este posible 11 Antes los invitamos a quienes no son parte de la Nación Chiva A que le den click al botón de suscribirse Denle click también a esa campanita de las notificaciones Para que les llegue el aviso cada vez que haya novedades En el Club Deportivo Guadalajara No se les olvide dejar su like Y a los que dejan su comentario Muchas gracias No alcanzamos a responderlos todos Pero todos los leemos, créanme Muchas gracias Bien, una baja de última hora en el rebaño sagrado Se anuncia que el Charal Cisneros No podrá estar en el partido del día de hoy Presenta malestares respiratorios Se informa que de momento se descarta COVID Pero no va a tener participación Incluso hay una corrección en la lista de los jugadores convocados Y el Charal no va No va a poder jugar Una lamentable baja Porque yo sé que durante la era de Leaño Todavía con Bucetich Era uno de los jugadores señalados a salir de este equipo Sin embargo, a partir de que llegó Cadena Me parece que el Charal resurgió Tomó un buen nivel Una buena forma física además Y era titular indiscutible Desafortunadamente Pues hoy no va a poder estar Ricardo Cadena se la va a tener que jugar Con modificaciones de última hora Ahora, ¿en qué momento? ¿En qué momento se presentan estas situaciones? Lo de Pavel Pérez, el estado anímico La lesión de Cone Brizuela que hoy regresa Y esta ausencia de última hora del Charal Por lo que les comentamos Ahora, ¿cómo va a jugar Ricardo Cadena para el día de hoy? Es una auténtica duda la que tenemos Porque lo simple, lo normal sería Que si se lesionó el Charal Cisneros Pues nada más sale Charal Entra el Chapito Pero no creo que sea así Porque reiterando lo de Pavel Pérez Yo no sé si Pavel Pérez vaya a ir de inicio Vamos a ver cómo estará en estos momentos Seguramente ya lo están evaluando ahí El cuerpo técnico del Guadalajara Y podría darse este ajuste La posible entrada del Conejito Brizuela Por Pavel Pérez Tal vez es una posibilidad Que pudiera ir de inicio Yo lo veo complicado Sobre todo por el estado físico Y el Chapito Sánchez en esa lateral por derecha O bien El Conejito Brizuela Como lateral derecho Pero ahora en línea de 5 Que Marcelo Micheleño Sabemos lo utilizaba ahí Como por el lateral por derecha Y también Esto podría traer un ajuste En el medio campo Jugando Con Flores nada más Y con Beltrán Y adelante Con un centro delantero Desde inicio Yo no sé cómo ven ustedes Al rato vamos a platicar A detalle de esto Nos vamos a conectar A las 5 de la tarde Para platicar con todos ustedes A detalle de los posibles Movimientos de Ricardo Cadena Hoy hay un ajuste necesario Le va a tener que mover Cadena Y pues vamos a ver Chapito El Conejo Brizuela Está buena la duda Está buena la chamba Para el día de hoy Del cuerpo técnico Del rebaño sagrado Vamos a revisar rápidamente La agenda rojiblanca Recuerden El partido es a las 6 de la tarde Aquí en la transmisión Dice por definir Pero ya hemos logrado confirmar Va por Televisión Azteca Va por Televisa Televisión abierta Entre las estrellas Y el canal 5 Y también Va por ESPN Así que Todos son los medios Por los que se va a transmitir Televisa Azteca ESPN Los medios por donde se puede ver El partido El día de hoy Y antes de despedirnos También hacemos un llamado Porque El equipo femenil Necesita del apoyo De su público Mañana A las 7 de la noche Con 5 minutos La femenil Necesita Igual que el rebaño sagrado Baronil Necesita levantarse De una desventaja De 2 goles Lo van a intentar En el estadio Acron Al recibir a las de Tigres Y pues bueno Se invita a la afición El boleto El boleto De la zona premier Cuesta 250 pesos Y en estos momentos Están al 2 por 1 Dos boletos Por 250 pesos En la zona premier Y la entrada general 150 pesos La directiva Está haciendo un esfuerzo Ojalá que muchos Chibermanos Puedan hacerlo Para el día de mañana Y puedan presentarse En el estadio Acron A apoyar A nuestro equipo Femenil Bien Chibermanos Pues así las cosas Nosotros nos vemos Alrededor de las 5 de la tarde Para platicar De toda la información Previa a este encuentro Que haya mucha suerte Para nuestro rebaño sagrado ¿Se le puede dar la vuelta Este marcador? Por supuesto que se puede Es muy complicado Pero Siempre Siempre hay posibilidades Volvamos más tarde Al próximo video Ahora será en vivo De La Nación Chiva Si te gustó este video Ayúdanos a compartirlo Gracias por seguir En nuestro canal Si no estás suscrito Suscríbete Y si quieres estar informado En todo momento De la Acronización